...español... Habla español, ¿qué tal? ¿Mar, cómo está? Muy bien, ¿está bien? ¿Y cómo estáis? Buenos Padrí, ¿eh? Muy muy contentos de empezar por hoy en casa. Realmente, como un ex paladro en la vida, hace que con mis compañeros lo que hagan a tener aquí, también es un placer. ¡Gracias! Leclerc. Tego. Tego en la vida. La Su我在. El Tego. El Tego. ¡Gracias! 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 ¡Sinco! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Con los mejores 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 mejores! ¡Gracias! ¡Cange! ¡Ja, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Éno, ya, ya! ¡Hacias,etzen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!